Bueno, mientras Instagram le va avisando a la gente que arrancó el vivo, bueno, estoy acá muy emocionada porque vamos a hablar con Roger Olmos. Conocí a Roger Olmos porque en 2019 fui a la feria... Ahora se me fue el nombre, pero una feria muy importante de veganismo en Barcelona, Beggy World, perdón, tuve como un lapsus, que reúne a un montón de exponentes y personas que trabajan en tema de gastronomía, en literatura, sea científica o sea literatura en un sentido más cultural y artístico. Y la verdad es que, bueno, todos esos eventos son maravillosos porque uno de pronto, de golpe, conoce a un montón de personas que están involucradas en estos temas. Mientras esperamos a que se conecte Roger, Bueno, les comento que él tiene un montón de libros, yo puntualmente en esa feria conocí estos dos, que se llaman Sin Palabras y Amigos. Y, bueno, los dos libros son muy hermosos. Sin Palabras me gusta que tiene como algo que, o sea, que uno lo ve y es un libro infantil, pero creo que también es un libro que está buenísimo para tener cerca de adultos. Ahí está Roger, así que lo voy a invitar. Esperen que esto cambió un poco la interfaz hace un tiempo y ahora ahí lo encontré. ¿Dónde es? Pero ya lo encontré. Bueno, y él tiene un montón de libros más, pero nos va a contar. Hola Roger. Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí, pasando calores, pasando calores. Pero bien, bien. Qué ganas. Pues eso, aquí, con el cuerpo, con la cabeza, un poco en plan, necesitas vacaciones, pero tienes que trabajar y se procrastina bastante estos días. Entre el calor y tal, no se acaba de concentrar. Pero bien, vamos a ir. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotros. Muchas gracias. Igualmente, estoy muy, muy contenta. ¿Sabes qué? Creo que mi perra Agosto está por la guerra en cualquier momento para que él le abra la puerta, así que tal vez en algún momento le tengo que pedir que me... Ábrele, sí, a lo mejor el mío me va a pedir comida y él iba... O lo veréis que me va a cagar. Es que veo que se me cagaré ahí. ¿Por qué se me cagaré ahí? Que lo venía yo. Bueno, y acá también justo sucedió un tema en el último momento y estoy con mi futura generación, acá que me mira y se ríe, que bueno, no sé si puedo hacer estas movidas fácilmente, pero ahí está la futura generación. Futura generación, nos estás costando. Y estamos mostrando todo el lío. Ahí va. Ah, ahí está. Vale, vale. La futura generación siendo bendecida por la generación perruna. Tienes una buena niña. Bueno. Así que tal vez en algún momento la tenemos que sumer porque le divierte un montón ver cosas que se mueven. Pero cuidado con las pantallas, con los peques, que luego no se desenganchan. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el libro, Amigos, fue el libro por el cual conocí tu trabajo. La verdad es que me pareció muy precioso, muy conmovedor. Este libro, sobre todo, me encanta que es puramente sensorial, ¿no? Hay un trabajo muy lindo entre el tema del blanco y negro y el color. Y también cómo se va generando como esta especie de montaje paralelo, casi cinematográfico, ¿no? Entre esta madre que le trae un libro a su hija. En la portada vemos que hay un cerrito. Y esta hija se zambulla en ese mundo que se llena de colores. Y puedo mostrar unas páginas, ¿no? Así como que la gente puede ver de qué estoy hablando. Esta nena se zambulle en este libro que le trae su mamá. Que empieza así, ¿no? Como con blanco y negro. Y cuando cae en este mundo, aterriza como en un lugar increíble donde como de pronto se hizo un millón de amigos. Y empieza como, pareciera que está como teniendo como el mejor momento de su vida. Cuando tú no ves las imágenes, ¿no? Como que se está divirtiendo a pleno. Y como que se encuentra verdaderamente con un mundo nuevo. Pero estoy tratando de buscar una página en particular. Esta. Que está bastante en las imágenes cuando me gusta. Sí, sí. Se lo pasa en grande. Va encontrando nuevos animalillos por ahí. Incluso hay algún inventado. Es como un poco alicio del País de las Maravillas. Se sumerge dentro del libro. Un poco distinto. Pero es la idea, ¿no? Pero lo importante es que quien le regala el libro es su madre. Como la mayoría de madres y padres que tenemos todas y todos. Pues que nos regalan esos libros. Nos incentivan a comprar. O sea, a comprar. A consumir cosas en donde se promueve la empatía. El amor hacia el otro. Hacia los animales. Yo qué sé. Cosas bonitas. ¿No? Me refiero. Sí. Pero luego sucede lo que sucede. Y en simultáneo todo lo demás. La vida normal, digamos. Exacto. Es como esta doble moral, ¿no? Es un poco ahora lo que está pasando. Bueno, vosotros estáis en Argentina. Pero aquí hay un pollo montado ahora. En España, que no veas. Por las declaraciones que ha hecho un ministro. El de consumo. Lo vi en la cuenta de Crispy Pigs. ¿Qué dices? Hombre, mira. Un ministro ha dicho esto. Sí, sí. Pero... Y ahora están los de su propio partido. Que se les llena la boca de ecología. Y se les llena la boca de no sé qué. Riendose en su cara. Es como diciendo... Pero ¿dónde vais, cuñaos? No sé si no os cuñaos todos. Madre mía. Pero bueno. Sale a guardar. Bueno, pero... Pero bueno, está bueno que da pie como hablar de esto. Agosto sin desartar a fondo. Da pie para hablar de esto como... Como de una forma como mucho más masiva también, ¿no? Porque muchas veces es como que estos temas quedan en círculo como un poco herméticos de los que estamos preocupados por estas cosas y algunos haters. Pero esto es como que abre el diálogo como mucho más allá. Sí, es un poco... Siempre somos los mismos los que accedemos, los que miramos, nos informamos. Pero date cuenta que cada vez hay más. Cada vez hay más. O sea, no es una cosa que es de repente ¡pam! Porque aquí significa... No es en plan, eh, come estomata. O como, ah, vale, pues no voy a beber más gasolina. Yo que sé. Es algo que la gente crece ya de pequeña que le meten en la cabeza ya sea por publicidad, por los padres, familia, sociedad, el círculo en que te muevas, salir a cenar, es lo normal, los anuncios que ves en las paredes. Y te tienen que desganchar de todo esto y decirte que esto está dando por culo por todos lados. Y tú te lo tienes que creer o tienes que convencerte. Por eso es una cosa, un goteo constante, poco a poco, poco a poco. Y al que no se convence por la empatía, se le convence por la salud, se le convence por la ecología, cuando son los tres. O por la economía. Y por la economía también. La economía es lo que les echa para atrás a los políticos. Y porque es en plan, uf, aquí me tengo que pelear con los que me dan pasta, con todos los lobbies y todas estas cosas. Hasta que se sea el momento en que producir carne de forma clonada sea más rentable que matar un montón de animales. Y quien sabe ahí, lo vea el conveniente para ellos. Sí, pero mira, del que estamos hablando, vamos a gastar millones en clonar carne. O sea, pero si tenemos garbantos, tenemos judías, tenemos cosas que se pueden... Claro, uno piensa en garbantos y piensa, pero se pueden hacer cosas maravillosas. No, tiene que ser carne. Hay que decir, tiene que seguir siendo carne. Sí, es un problema. Pero bueno, pensando en la mentalidad y política, ¿no? Pero bueno, salgamos de este tema que la verdad es que nosotros vamos por otras vías. A mí justamente algo que me interesa mucho es que a través de manifestaciones culturales, como que vamos como desprendiendo los mensajes como de una forma más sutil, que es algo de lo que yo un poco veo en este libro, ¿no? Como que estamos viendo cómo de pronto un personaje entra en un mundo nuevo, conoce un montón de animales, y en paralelo transcurre su vida con su madre, que la misma que le regala el libro está cocinando un cerdo. ¿A bocita? Mi perra, que era orera. Tienes un disco. Este es el momento del sol en la terraza, entonces a vos solo quieren disfrutar. Claro. Pues sí, exacto. Por eso jugaba con el blanco y negro, porque el color se conviene cuando ella entra en este mundo imaginario dentro del libro que está leyendo. Y el blanco y negro viene a ser la realidad. Lo que paralelamente, con unos planos muy seleccionados, muy enfocados, porque no te quiero mostrar de todo hasta que llegas al final, sino dándote pequeñas pistas. Has dicho una palabra antes, de un modo muy cinematográfico, y sí, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el cine, me gusta ver cómo los directores y cómo los fotógrafos te sugestionan con un plano sin mostrártelo todo. Y nosotros en los libros no dejamos de estar dibujando en una pantalla rectangular o más vertical, pero es una foto fija y eso tiene que evocar, porque es un libro que no tiene texto, creo recordar, que hace tiempo ya que hice. No lo tiene. Entonces tengo que contártelo todo con colores, con imágenes, con imitaciones de movimiento, y te tiene que quedar el mensaje. O sea, es un poco la faena del ilustrador. Yo como ilustrador lo que intento es eso, escribir con imágenes. Es otro lenguaje que ya en el momento en que un ilustrador puede prescindir de un texto, ahí ya puedes decir que, vale, he conseguido comunicar solamente con mi trabajo, sin tener que apoyarme en un texto, por ejemplo. Que lo otro es correcto también. Pero bueno, es como el desafío personal. En estos llamados silent books, entra dentro de estos libros silenciosos. Me encantó. Y es verdad que esto, que sin el movimiento en este libro, puntualmente como que se siente como en eso muy dinámico, como que se ve ese movimiento. O sea, se siente como que lo estuviera viendo animado. Sí, porque lo que ella está pasando dentro del libro es una cosa muy divertida. Y le está encantando. Porque lo que quiero conseguir es el... ¡Pam! La hostia final con lo que ocurre al final. Porque fíjate que los movimientos de la madre son muy pausados. Son muy... Parece como las películas de Miyazaki. Tiempos completamente como contrarios a toda esa euforia y esa alegría, ¿no? Exacto, exacto. La alegría que viene cortada por unas tijeras de polar en el final cuando se da cuenta de lo que... ¿Pero cómo? Es que este libro nació a raíz de un comentario que estaba en Madrid tiempo atrás y estaba con la periodista Ruth Toledano, que también es activista, que tiene un espacio que se llama El caballo de Nietzsche, que es columnista. Y hablando sobre no sé qué, me comentó el hecho de que dijo, es que yo me he sentido traicionada por mis padres, porque toda la vida, que si la gallina caponata, que si la bolsita con cabeza de conejo, que si mis libros con pegatinas de animalitos, que si el oso de peluche que dormía conmigo toda la vida. Y luego me di cuenta de que estos animales me los ponían mis padres troceados en los platos. Y me quedé con esa cosa, ¿no? Y de ahí nació Amigos. De ese comentario nació ese libro. Que es el segundo de... Pero luego vinieron más, porque no sé si se han llegado ahí a la Argentina. Es que en realidad yo esto lo conseguía ya cuando estuvo en la feria. Si no, acá no lo sabía. Puede ser que estén, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Pero seguía eso. Me toqué porque creo que estaba en el stand de Fada. De esta temática que ya no es tan confada, saqué este después. Se llama Happy Mead. No sé si lo veis al revés o lo veis bien. No, se ve al revés, pero es de tienda. Carne feliz, ¿vale? Y vemos este árbol con la vaquita en un prado y el árbol es la típica tapa, ¿no? Con lo que te sirven la comida. Sí. Y este lo empecé el primer día que nos encerraron aquí con la pandemia. Que dijeron todo el mundo a su puta casa y nos quedamos encerrados. Y dije, pues, voy a hacer esto. Porque tenía pista libre para crear un proyecto y hice este. Y me acuerdo que era una época en donde como en el auge del veganismo y que la gente consume cada vez más, la gente, más leches vegetales, más carnes vegetales, se tira más las verduras, cada vez ves que las estanterías de los productos cárnicos están a rebosar y que nadie coge nada, pues empezarán estas campañas del consumo responsable a nivel de carne ecológica. La carne ecológica no es nada más, nada menos que ganaderos acariciando tu conciencia. En plan, bueno, sí, sabemos que no te mola que matemos, sabemos que no sé qué, no sé cuántos, pero mira, les vamos a poner un nombre, les vamos a dar pasto y los vamos a acariciar mientras beben agua. Pero luego se acaba al mismo camión, va al mismo matadero y sufre la misma muerte que por muchos besitos que le hayan dado es lo mismo. No sé, es como comparar, bueno, sí, cuando los jeques tenían las 25 esposas en su harén y hacía lo que hacía con ellos, pero mira que bien tratadas están, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces hice este libro para decir sois unos hipócritas y empieza, bueno, es que enseñar por aquí es un poco mierda, es que es un libro muy grande además, pero vienen a ser estos payasos, estos payasos que aparecen, no porque tengan nada contra los payasos, sino cogí los payasos como figura de, oh, que vienen a divertirnos, que no nos quieren ningún mal, que te cuidan, que lo que quieren es que tú te rías, ¿no? Sí, como una especie de interacción. Sí, llegan y llegan y te cuidan. Exacto, exacto. Y te dan de comer su comida de payaso, ¿no? Y con sus cosas, yo siempre metiendo mis... Esto también es un libro que no tiene ningún tipo de texto, ¿no? Pero cuando llega la noche me salto algunas páginas, ¿eh? Lo que hacen es ya seleccionan a los que ellos quieren, los cogen y pam, 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 y se los llevan. Es que lo he ilustrado en panorámico. Y los meten en el camión y se los llevan a las fábricas de los payasos. Pam, 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 y los pasan por la pasarela de la muerte. Aquí el payaso maestro, pam, 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 pam. Y no muestro más. Pero vale esto. Vale esto. Es como hago yo aquí mismo. Y es una especie de... de intentar convencer... No convencer, pero de explicar qué es lo que hay con imágenes yendo a buscar el público más pequeñito. Y no tan pequeñito. Acercar una perspectiva de algo que... O sea, que no queremos ver y que a veces como mostrar de otra manera como que es más posible que se vea a ver, no sé, los carteles de lo que pasa detrás de los muros, ¿no? Como que es un poco más accesible. Tiene como algunos toques burlescos de pronto que ayudan como a... Como a tal vez repensar como algunos roles. Sí. Me parece divertido que hayas elegido payasos también. Bueno, bueno. No sé, me hace pensar mucho como en el tema del marketing y como en el tema de cómo el entretenimiento y como, no sé, como... Tenemos como un mundo que colapse ecológicamente y estamos todos viendo Netflix, ¿no? Estamos como buscando entretenimiento para no pensar y para como olvidarnos de todo lo que deberíamos hacer para frenar este lío que creamos. Bueno, en Netflix se coló Okja, me parece. Hay una película ahí activista también, se coló esta. Muy buena. Pero es que en mi caso, por ejemplo, dentro del mundo editorial, el tema de las granjas, sobre todo el dirigido al público infantil, el tema de las granjas, el tema de los circos, el tema de todo aquello que hay en explotación animal detrás, es muy común. Pero siempre se les presenta como... que se lo pasan bien. Sí, a los monos les encanta que vengan los niños y que les tiren caramelos o en el delfinario el delfín salta y disfruta con los aplausos del público. Que es un delfín, que no es un niño que está actuando que luego se va a su casa. Entonces es un poco mi guerra personal con las editoriales a desnormalizar esto. Y que si evidentemente estos lugares existen y si aparecen en una historia, aparecen, pero aparecerán como son. No como vamos a que a ellos les interesa que tú los disfraces. Van a estar tristes, están explotados, no están en su medio, mueren la mayoría enfermos a pronta edad y las granjas son putos campos de concentración. No es un campamento de verano para animales. ¿Quieres hacer granjas felices? Pues te hago un santuario. Y tenemos la misma. Porque es verdad que en los libros panillos no salen degollando el ternero. Pues haz un santuario, ¿qué más te cuesta? Entonces vas a hablar de los santuarios. ¿Por qué pones granja? No sé. Y es mi guerra particular. Y muchas veces hablo con los editores o hablo con la autora o el autor que ha escrito la historia y es que ni se dan cuenta y lo piensan. Y es verdad. Ay, ay, ay. Y es un poco. El activismo va por ahí. Sí. Sí. A mí el tema del activismo a través de la cultura me encanta porque siento que es como que se cuela, ¿no? Como por las pequeñas grietas que hay en nuestros cerebritos de especie humana que tenemos muy corta vista en un montón de cosas. Como que yo también y sobre todo amigos ahora me mandan de pronto como también una tapa de un libro con un circo con todos los animales disfrazados muy felices. Y que, o sea, que se los regalan de pronto a otras personas, ¿no? Y llegan a sus manos y dicen no puedo creer que esto sigue dando vueltas. Y es que estas personas como que se siguen como apoyando y reproduciendo como estos clichés del entretenimiento infantil. Y algo que me gustó mucho estaba viendo en una de tus entrevistas en relación a esto de como de hacer que todo el mundo infantil sea como un poco estanco. Había una entrevista que hablabas de que en las librerías de pronto estaba como el sector más Disney con todo como muy igual y como el sector neutral con colores como como más tranquilos y que de pronto como que hay realces en el color para contar algo, ¿no? Que tenga alguna función narrativa. Sí. Y me gustó mucho porque también me hacía pensar en esto de que sí como que todo el tiempo estamos menospreciando como a los niños como solamente poniéndoles colores fluvo y cosas como vectoriales como extremadamente simplificadas y resueltas cuando tienen capacidad como mucho más allá de ver eso, digamos. Y al final nosotros generamos eso y reproducimos eso y perpetuamos como esta mentalidad corta de perspectiva, ¿no? Sí, libros más caros. Sí, de hecho yo de pequeño los libros, sí yo tenía estos libros de fluvo que tú me hablas que me compraran mis padres y tal pero a mí los que me alucinaban eran los cómics de Creepy y yo te hablo con 5 o 6 años y me alucinaban los libros que tenía de ilustración mi padre en su biblioteca de cuando entonces la gente tenía libros de ilustración que no había internet y estas cosas y me quedaba mirando a Freud en Bobao y me quedaba mirando a Brad Holland en Bobao y a un montón más los cómics del CIMOC los del CIMOC todos estos flipaba entonces no se necesitan y mi idea un poco es aquello que a mí me hizo flipar llevarlo a este tipo de ilustración ¿no? pero no sé no soy pedálogo no soy pedálogo o sea que si los pedálogos dicen que aquellos mejor porque tal lo habrán estudiado no lo sé pero yo sé que de pequeño me gustaban otras cosas y mi cerebro era un poco No sé no sé o sea yo creo que tal vez como que si hacemos el esfuerzo de que eso guste y lo establecemos y no hay otras alternativas como que también podemos llegar a resultados falsos ¿no? como a resultados no tan bien testeados yo como que cada vez estoy como un poco más descreída de las ciencias sobre todo las ciencias duras ¿no? las ciencias duras nos trajeron esta crisis ecológica yo de mínima dudaría no sé de este cerebro tecnológico que todo lo quiere medir y que un poco con la medición interfiere en los resultados al final así que no sé yo creo que que a veces no es necesario ser pleado a veces es necesario ser empático y creo que muchas veces con las imágenes en segundo plano de lo que está pasando con una escena central también estamos comunicando un montón de cosas no sé yo pienso en los museos por ejemplo a mí me gusta mucho ver esos cuadros antiguos que de fondo tienen como los paisajes como en tonos como más azulados verdosos como que ese efecto como de que se ve lejos se ve menos detalle y siento que eso habla un montón en la pintura como que habla un poco de cómo era en realidad porque en primer plano está lo que queremos como diríamos acá caretear como mostrar de la manera que queremos mostrar pero tal vez lo que está en segundo plano es lo que es más real de lo que está viendo el pintor por decir como lo que se le escapa lo que hace bueno como tal vez lo que no se toma el trabajo de recrearlo y como generar una visión nueva sobre eso yo creo que nosotros podemos trabajar mucho con eso como que contamos algunas cosas y otras se ven en segundo plano y quedan como trabajando en el fondo de la mente entonces bueno por eso también de eso me gustó mucho tu libro sin palabras que este es como bueno bastante más fuerte que amigos como vamos a decir más carnal me gustó mucho este trabajo que al principio los animales son representados como animales y hacia el final cada vez más son como animales mezclados con cuerpos humanos ¿no? como de que esa distancia entre nosotros claro es ponerte tú en su piel es como te sentirías tú ahí en esa jaula o como te sentirías tú cuando alguien decide cuándo es de morir sí exacto y es que yo no entiendo la gente que tiene pájaros en jaulas y que bien canta pero igual le está agonizando en los circos y aquí toco más palos porque de hecho cuando hice este libro creo que es el de 2014 o no sé cuándo claro no había libros de estos porque todo el activismo que se veía documentado era las fotos reales o documentales reales que se hacían y la gente que se ponía en la calle recogiendo firmas o delante de un McDonald's enseñando los vídeos y fotos grandes ampliadas buscando firmas ¿no? pero yo decía ¿qué padre se va a acercar con un niño de cuatro años a enseñarles esos imágenes? que lo sabrán que yo lo haría yo me llevaría bueno yo no soy padre pero imagino que me lo llevaría a un matadero a mirar esto es los Franfus esto es tal me lo llevaría allí y me metería en el preso supongo no lo sé pero 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 sí le mostraría tus libros bueno entonces con mi compañera que que trabaja en la fundación FADA aquí en en Barcelona me propuso de por qué no hace y me estuvo tiempo detrás me estuvo tiempo detrás porque yo tenía mucho trabajo ¿por qué no haces un libro para explicar sobre esto tal y cual y hacemos algo para que los niños puedan entender o padres puedan explicarle a sus hijos lo que ocurre con imágenes no tan bestias como lo que se ve en la realidad pero a su vez que sean duras hacer algo más poético a nivel visual pero que se entienda perfectamente o se intuya qué está pasando ahí y que sea el propio chaval que saque sus conclusiones y qué le está pasando a esa señora pájaro a ese cerdo a ese mono por qué está ahí y le planteé preguntas el padre le responda o que el padre igual a lo mejor tampoco sabrá responder ay pues no lo sé o por qué ese elefante tiene esa tienda y después de mucho insistirme pues al final lo hice porque no es que no quisiera hacerlo porque no quisiera sino porque estaba hasta arriba del trabajo y se abrió el momento surgió una editorial interesada pum pam y lo hicimos y fue un éxito porque no había libros de estos exacto bueno incluso en esa feria que es una feria que está dentro de Europa como que es como relevante en el mundo del veganismo incluso ahí vi un montón de libros pero no vi tantos que tuvieran como esta elaboración digamos como esta calidad como que también yo siento que que bueno están preguntando un montón de cosas sobre el libro y y no estamos confundando pero se llama sin palabras sin palabras sin palabras bueno yo lo tengo en versión coreano pero es esta muy bueno si salió en Corea además una versión súper gorda porque hicieron una cosa súper bonita que las páginas se ven enteras no se ve el pliegue central pero una cosa muy guapa espectacular y ahí hay otra pregunta por Happy Meets también y Happy Meets de momento Happy Meets es el otro el nuevo el de pandemia en Italia se ve en Italia lo que pasa que yo le dibujé en castellano así que se puede observar perfectamente no tiene texto y en hybrid.it bueno si entráis en mi biografía del Olmos hay un link y vais ahí a un linkedin de estos y ahí están los libros en venta y tal y cual aparte estos libros son solidarios parte del dinero van a este en concreto de Happy Meets va a la red de santuarios de Italia una parte para ellos y el de sin palabras igual si lo compras por fada y el de amigos creo que también ya está perdón me quedé interrumpido es que me estaban preguntando muchas cosas no no está perfecto nos debemos al público continúa otro tema que me surgía es que bueno para mí una de mis premisas es que somos animales de contagio como que muchas de las cosas que hacemos así como los pedagogos o personas que escriben libros infantiles reproducen ideas viejas de los animales en círculo en zoológico como si nada porque no reparan en el hecho de que están perpetuando una idea muy nociva lo mismo con crear material nuevo de esta calidad yo siento que cuando las personas ven libros de buena calidad que tienen buena encuadernación que tienen unos que claramente o sea los originales de esto no me los imagino como menos que obras de arte no sé se nota que tienen como mucho trabajo entonces creo que cuando generamos eso no solamente estamos generando como el mensaje del libro en sí sino que estamos creando la posibilidad de que editoriales y personas digan ah el mundo del veganismo no es ese mundo solamente negro y triste y emo porque obviamente la temática no deja o sea el problema es triste el aspiracional es espectacular la libertad para la no opresión a todos los animales incluyéndonos nosotros pero creo que al poder poner estos materiales de esta calidad estamos habilitando la idea de que esto sea una realidad o sea que cada vez haya más de este tipo de libros de que sea posible pensar ah como que hay libros que van a hablar de la liberación animal que están buenísimos que no son solamente como un panfleto convertido en libro con unas ilustraciones medio pobres que es un poco en el nacimiento de todos los movimientos eso es algo común digamos como que bueno se empieza por donde se puede después eso va adquiriendo como otra relevancia y me pasó en la feria que no vi tantos libros de esta calidad como de esta como de esta materialidad o sea calidad como en un sentido como como bastante amplia vi muchos libros así como más como o sea sin menospreciarlos pero como de ediciones como más baratas que no está mal digo está bueno que también haya material accesible para todo el mundo pero al verlo como ya a este nivel creo que abre como toda otra cosa como otro 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 juego no sé si también depende un poco de la persona que quiera realizar ese proyecto llame a la puerta correcta yo a mí me apoyo la editorial logos que es una editorial importante en Italia y tienen medios para hacer cosas chulas otra cosa es que un grupo pequeño metan los cuatro duros que tengan para hacer eso y les da para sacar una edición capa blanda no sé qué y el diseñador lo hace mi hermano y estas cosas ¿y quién lo dibuja? ah pues la conchi hace tal no lo sé un poco de esto yo ya tengo que también es bueno que eso pase digamos que creo que todos todos los medios recorren un camino hasta que como que hasta que eventualmente tal vez esos grupos van a poder generar otro desarrollo de material ¿no? como que no sea solamente como un documental sino como el caso de Okja que es una ficción con un animal inventado pero el mensaje es súper potente y es una súper producción digamos como que gracias a estos pequeños libros panfletos es que también el tema va empujando y evolucionando y llegando como a otras magnitudes es que también yo creo que de cara a convencer o a intentar a reeducar o explicar esta temática a gente que no tiene nada que ver con esto no a todo el mundo le funciona al ir por el tema oscuro el tema del victimismo el tema de... yo creo que se les puede plantear incluso de forma divertida porque yo he visto panfletos y he visto tiras cómicas que apoyan el organismo pero en formato humor con mucho sarcasmo por ejemplo incluso hay vías más rollo del estilo de los tatuajes como cosas más más de rock and roll de heavy y que tienen como temática el salvar animales y también es otro tipo de estilo que engancharía a otra gente y por ahí entran a investigar yo creo que hay que dejar una puerta media abierta no abrirla del todo y volcar el camión de espiércol encima de ellos sino que hay que abrir la puerta y que salga una luz de ahí dentro y que la gente se asome a ver qué pasa y que sea uno mismo el que saque sus propias conclusiones porque si te venimos de cara y te decimos no tienes que hacer esto porque papá porque mira muerte muerte ningún ser humano reacciona a esa humanidad te harán así la receta por el fracaso claro, entonces lo suyo es ir soltando yo por ejemplo al principio era muy gilipollas era un toca pelotas, no sé qué pasó, pero cuando empecé con esto a la, no sé, a la 15 años ya, pues claro, no podía parar, tenía todo muy fresco y no podía decir a todo el mundo pero cómo te puedes cobrar eso, tú sabes lo que no sé claro, la gente me decía, vete a la mierda y es normal, entonces yo ahora ya hace tiempo estoy en un punto en donde no digo nada, en donde puedo estar con todo el mundo en donde si puedo estar en una cena donde la gente come no digo nada y me preguntan y ahí es donde, y siempre aviso la respuesta no es sencilla y no te va a gustar y no, pero y no para, y no para y al final lo suelto y por ahí poco a poco en vez de empezar yo a cripillar, pues un poco lo mismo con los merchandising con los libros, con todas estas cosas que el activismo de calle, el activismo de mostrar la realidad es necesario y tiene que estar pero está bien que hayan también otras vías en donde a los que convences a unos de una manera convences a otros por otras maneras es como abrir el abanico eso también es claro, o sea somos personas diferentes y cada uno resuena con un tipo de mensaje y un tipo de emisor diferente al final son todos necesarios como que algunas personas vamos a ir más por el veganismo en color y pastel como le digo a veces otras personas van por el tema de la salud otros resuenan más con un mensaje tal vez más punk ¿no? como que al final está bueno como en los ecosistemas lo que genera resiliencia en los ecosistemas es la diversidad bueno, creo que en el mundo de las personas también como que todos necesitamos como de la ficha que está creando otro para que nos caiga la propia tal vez así que eso está buenísimo yo acá había a ver algunas cosas ya las tocamos ah, me gustó estaba pensando un poco en Martina es Martina salud hola Martín ¿cómo va? Martín también tiene su libro que también tiene que ver un poco con abrir la ventanita y asomarse a ver qué pasa qué le está pasando a las personas que estamos en esto por qué reaccionamos a veces de esta manera me gustó algo que vi en esta entrevista que decía bueno que los ilustradores investiguen prueben observan miren libros que pinten dienzos que crean en lo que hacen que le echen morro y que nunca estén al 100% satisfechos con su trabajo que siempre podría haber estado mejor y que en el siguiente lo intenten así una y otra vez hasta que te mueras de viejo y que se junten unos cuantos y monten exposiciones colectivas bueno, como que me gustó esto como que sentía que tal vez se podía leer como desde un inconformismo pero en realidad sentía que la verdadera lectura era la de la pasión ¿no? repite esto último que has dicho lo último que has dicho en esta frase que decías como que no se conformen con su trabajo que sigan como intentando probando cosas por un lado sentía como bueno como por un lado como un inconformismo con uno mismo que a veces pero en realidad como que sentía que el verdadero mensaje de esto era la pasión ¿no? cuando uno está inmerso y está más preocupado por la búsqueda que por el resultado como que no para de avanzar al final avanzar en un sentido de evolución personal como algo que a uno como que le haga bien y me había gustado y me gustó que bueno que tus inicios tenían que ver un poco con la ilustración científica ¿no? que tenías como la restricción que te impone ilustrar la realidad y cuando pudiste como explotar hacia todo esto bueno tal vez me gustaría pero eso era otro oficio ahí sí que te tienes que ceñir porque dibujaba para traumatólogos para cirujanos estéticos pues para para gente que tocaba temas de parto para médicos de columna de cirugía de mano o sea tenías no puedes hacer una mano así surrealista tiene que ser y ahí aprendí era yo muy joven ahí fue donde yo pues aprendí la técnica del wash aprendí anatomía muerte desde ilustraciones hasta partes de cuerpo desde verdad aprendí a entender ¿cómo se llama? estas resonancias un montón de cosas también vi casi te podría haber alargado un condo clásico yo con todo lo que sí yo tengo ahora una persona que son los enanos y les corto por aquí y les estiro por allá pum pum todos estos pasos pero claro ahí estás muy atado no puedes imaginar entonces de ahí entré a la escuela de artes y oficios de la Yocha que está muy enfocada a ilustración infantil sobre todo y boom fue una explosión y al principio mis ilustraciones tenían mucha anatomía mucho y luego ya fui simplificando pero sigue habiendo como un dejo de eso como que hay como una especie de huella de ese momento me parece por lo menos en lo que yo veo como que aunque está como en un como en detalles a nivel texturas a nivel texturas porque sí que ahí me encantaba diferenciar lo que es la grasa de la vena de la sangre del fluido de lo que es más con pelillos y eso sí que en el hiperrealismo ese tienes que estudiar mucho claro pero eso luego me gusta me encanta hacer hacerte una vaca así hacerte una vaca así que es como una bola con patas una patata con cuatro palitos pero que esa patata con cuatro palitos tenga yo entiendo como es el pelo de la vaca y yo entiendo como es la porosidad y la superficie de la zona sin pelo del morro el brillo del ojo entonces dentro de esa simplificación meterle el detalle de lo real y esa mezcla es lo que me tiene siempre que me vuelve loco y hay veces hay ilustraciones en libros que se prestan mucho a eso y hay otras escenas que menos y por ahí andamos y de trabajar con guay esa tinta se ha acabado haciendo cosas al óleo que me permite hacer borrar cancelar encontrar unos colores que me encantan y usar todo tipo de herramientas más allá de pincelos pues para para crear texturas y rasgar también y crear mis propios papeles bueno no hago mi propio papel porque eso no puedo pero sí mi propia base especial para que me responda la pintura de una manera y eso muy bien y en cuanto a lo de que no estoy nunca satisfecho con lo que hago es verdad es que yo soy un ansias soy un neuras o sea el día que diga wow he hecho un libro y es de puta madre y voy por la calle así con mi libro esto es lo más y será el principio del fin o sea yo siempre digo podría estar mejor a las dos semanas de hacer un libro porque no lo he hecho así incluso a mitad de hacer un libro que llevo ya dos meses mierda podría haberlo hecho de otra manera y no tengo tiempo de cambiarlo todo pues continúo pero voy haciendo no sé qué moriré de esto moriré de que me petara algo por culpa de estas ansias pero eso soy yo pero funciona porque te hace estar siempre despierto y buscar investigar y estar siempre ahí un poco a la cosa y bueno y es eso me gusta que bueno que en otra como que en otra parte hablabas de que de pronto te toca un tema no sé un encargo tal vez del tema de moda y mencionabas el tema de los vampiros o las princesas porque bueno de pronto como que estos temas no sé Disney saca una película de patitos y de pronto todos tienen que estar hablando de patitos para medio entrar en la movida y me gustaba que decías que podías como darle un giro a eso e igual convertirlo en algo interesante entonces siento que es un poco eso como tal vez tu formación del principio que venía como este hiperrealismo y a la vez como tratar de hacerlo convivir bueno con los pedidos de un editorial o supongo de un cliente como que también como que te van permitiendo experimentar cómo otorgarle tu propio sentido a cosas que tal vez originalmente no tienen ese sentido ay no entendí la pregunta tal vez cuéntame la más y te pregunto como que sí cuando tenés un encargo que tal vez no necesariamente es de un tema que te interesa como que le diría que decías que bueno que a todos se le podía encontrar el lado interesante o sea el tema de moda y supongo que de una manera similar tal vez le podés también imprimir tu impronta y tus creencias y tu sentido a bueno por ejemplo a libros que tienen que ver con los animales ¿no? a decir bueno querés vacas felices bueno no me hagas hablar de de los animales que comemos déjame hablar del santuario ¿no? como que a todo uno como que lo puede ir resignificando hacia el lado que cree que contribuye a un mundo más empático ¿no? sí bueno de ahí que cuando me plantean yo por ejemplo ahora saldrá de aquí el año que viene creo un libro muy pequeño que he hecho con una editorial aquí en donde hay una escena que es un pueblo pequeño pesquero los pueblos pequeños pesqueros existen y salen barcos a pescar y yo puedo ilustrar eso porque existe está ahí no quiero esconderlo lo que no quiero es ya les he dicho lo que no voy a hacer es ilustrar hay una escena en concreto en donde hay un chaval que está en la barca y describe la maravilla de los colores de los peces encima del tal y que se pone a jugar con un pulpo un pulpo que intenta volver al agua y lo coge y cuando está a punto de quedar al agua lo coge lo mete otra vez dentro y se ríe y digo yo hablé con el autor y hablé con él y dije oye sabes que este pulpo no está jugando con el niño este pulpo lo que se está asfixiando y quiere volver y escapar y volver a su hábitat y digo sí ya pero es que yo esto no lo voy a ilustrar y tocaba hacer dibujo ahí yo esto no voy a dibujar y ya está voy a dibujar otras cosas afortunadamente el libro no iba de eso eso era un parágrafo de un detalle que se explicaba en el libro iba de letras y no sé qué pero de cualquier historia incluso quitando esto por ejemplo de que no no tenga mucho suquet tenga mucho suquillo no sé cómo decirlo en castellano mucho zumo no es que no se dice así mucho jugo siempre puedes realzar la historia o realzar ese tema pues mediante ilustración buscando ya sea paisajes increíbles arquitecturas raras o con personajes muy carismáticos siempre se le puede buscar un poco y hay veces que hay historias que ni por allí pero bueno entonces ya igual ese proyecto no lo coges porque dices no voy a estar seis meses con esta historia que igual no me dice nada hemos descartado en esto que tal vez como un detalle está bueno porque te permite hablar del tema como que este autor o esta editora que no lo habían pensado es como una pequeña señal que es mira yo esto no lo voy a ilustrar es como un statement como que estás marcando algo que tal vez nadie les marcó antes y que gracias a que apareció ahí como que tal vez para la próxima como que de a poco lo van teniendo en cuenta así que también claro siento que eso cumple una función si hay autoras que me han cambiado la historia por ejemplo hay un momento en una escena donde dice entonces se compró un perro no digo no pongas comprar cámbialo por adoptar no cambia el sentido de la historia pues vale adoptó un perro o cosas así ¿sabes? en plan así de fácil o tenía un sombrero de piel pues bueno de fieltro pues vale pues de fieltro yo que sé de cualquier otra cosa que no sea intentar cambiar por ahí exacto desnormalizar es como cuando Estados Unidos supuestamente paga para que aparezca la bandera de Estados Unidos en las películas bueno nosotros tal vez no pagando pero pidiendo como que en las cosas en las que es completamente negociable y que no alte como que esto contribuye positivamente y no te cuesta nada porque está buenísimo que en ese lugar también podés generar ese diálogo sin enredarnos en todo el dilema ético que implica en realidad todo eso ahora mi perro ahora te pide entrar ¿cuántas cosas hogareñas que están sucediendo? Dios mío bueno nada acá había alguien que estaba diciendo así es Roger no sirve de nada intentar inculcar mejor esperar a que pregunten suelen estar más perceptivos y acá otra persona dice que es que velo a escoltar de Daliborno no doy copia de Amici Perlape ahí pues se cortó pidea Amici Perlape es este libro que es muy chulo que tampoco seguramente no lo he visto es el título de un libro es este de aquí hablo de la relación de un hombre sin techo que vive en la calle con su perro porque también nace de un proyecto de la misma persona que me empujó a hacer sin palabras pues ha iniciado un proyecto aquí a nivel en Barcelona para cuidar la gente que tienen que está en la calle sin techo que tienen animales el animal que es el único ser que no los ha abandonado que igual llevan con ellos toda la vida que es lo que evitan que ellos caigan en el alcoholismo en las drogas o en la desesperación y de cómo esta gente es capaz de morir de frío cuando no les dejan entrar en servicios tipo refugios comedores o sitios o entrar a un bar a hacer sus necesidades y pueden entrar en el baño o sea que se considere este animal como parte esencial de su familia básicamente habla de relaciones multispecies de considerarlos como algo muy importante y darle la misma importancia como un hijo porque esta persona depende del perro y al revés ¿sabes? y hablo de esto necesitamos que lleguen estos libros para que Dios mío en algún momento necesitamos muchos acá hay más mensajes que estaría buenísimo que lleguen estos libros por acá o sea yo tuve la fortuna de encontrármelos en la feria me parece que acá no están dando vueltas todavía después están cerradas las ferias hasta que no empiecen a volver a abrir ahora por ejemplo la feria de Bolonia se hace digital se hace online yo creo incluso dedos para poder ir a Luca a ver si en Italia se hace la feria de Luca de Comics and Games y normalmente esta editorial va para allá y a ver si Bolonia el próximo año también o la de Torino o la de Roma eso molaría mucho pues es la manera de que estos libros se espartan sí total después acá todos nos tenemos que reeducar a una cultura restaurativa y de qué torpezo mis manitas y de cuidado después exacto es un proyecto bellísimo de Oriana nos llevó a ver el apellido quiero todos por Martina bueno nada sí la verdad es que ojalá ojalá lleguen hay algo que a vos te gustaría comentar antes de que nos despidís damos que está bueno que te parece que esté bueno que quede registrado pues no no sé a nivel de libros y tal no sé si en este canal hay más ilustradores ilustradoras las animo a que intenten seguir estos mismos pasos yo sé que son opciones personales el hecho de a veces decir no a ciertos proyectos porque a nivel se meten de lleno o sea no son consecuentes con nuestra manera de vivir y bueno animo a que poco a poco se desnormalicen ciertas actitudes y ciertos escenarios en los libros porque los que lo van a leer son los niños es como mira el otro día me pasó ya no con animales sino con animales humanos tuve que ilustrar una historia en un libro que saldrá aquí en tu tierra además de una recuperación de los hermanos Grimm de cuentos de los hermanos Grimm y casi todos los cuentos de los hermanos Grimm son hiperpatriarcales hipermachistas violencia de género pero de la época que entonces era lo normal y muchos de estos libros y muchas de estas leyendas y muchas de estas fábulas se siguen contando y vendiendo hoy aquí pero como regalo bonito entonces tú le das ¿qué sentido tiene darle a un niño de 5, 6, 7 años un libro en donde tú puedes escoger la mujer que te dé la gana ella tiene que casarse contigo y la puedes tener encerrada cosiendo para no sé ¿sabes? en plan les dije yo cuando estaba ilustrando esto les pregunté ¿pero esto con qué sentido lo estáis publicando? ¿como decir mirar qué valores más guays? ¿o como o como parte de la historia de la literatura de unos hermanos que fueron muy populares y que se escribían estas cosas pero cuyos valores son más caducos que todas las cosas y dije se quedaron pensando y añadieron a ese libro una reflexión de cada autora y autor que ha hecho el dibujo su pensamiento propio de esa ilustración de esa historia en particular que nos tocó ilustrar es que es verdad ¿no? no sé yo pienso vale todos están leyendo es que es increíble bueno supongo que tiene que ver con esto de reproducir ¿no? como que hacemos lo que ya conocemos y hay veces que una disrupción es lo que va alterando un poco como el destino de estas producciones culturales como que ahora esos libros para lo que más sirven es para contar todo lo que no debería ya suceder o toda la forma de ver el mundo que esa no debería estar en vigencia claro son partes de nuestra historia ok pero tú lo puedes ver con un sentido yo con otro un adulto puedo entenderlo pero una niña de 6 años hostia tengo que ser sumisa ¿no? no sé lo va a entender así entonces por eso un poco meterlo un poco en contexto este tipo de literatura en este tipo de historias pues es un poco lo mismo lo mismo con los dos lo mismo con mira hicimos una una colección sobre con C-Sheper estuve colaborando también hicimos Taiji que es cómo capturan los delfines en Japón hicimos esto es la foca blanca esto no tiene que ver hicimos acuario hicimos un libro sobre qué ocurre dentro de los acuarios y cómo va y la Grindadrap que es esta tradición que se hace en la Astero Island en Dinamarca donde aniquilan a 300 ballenas pilotos solamente para ver cuán grande tienen el miembro viril los habitantes de esta de esta isla de los cojones ¿no? no sé y es un poco eso hostia he vomitado todo esto ¡BAM! no, pero me encanta me encanta la verdad es que bueno después me fijaré si se pueden conseguir estos libros acá en algún lugar a ver si los podemos difundir también y una última cosita que no te pregunté que me estaba dando cuenta es ¿cómo llegaste vos al movimiento de liberación animal si querés como más o menos sintético y con eso vamos cerrando repite repite es que te digo como así ¿cómo llegaste vos el veganismo? ah pues mira muy sencillo me mostraron el documental Erling que fue ¿no? que me dijo Roger mírate este documental y me lo vi y no pasé del primer capítulo y de ahí me hice vegetariano y al día siguiente vegano o sea fue así así nada en un día porque a mí yo comía de todo pero no tenía el chip ese en plan no sé porque no lo ves te lo esconden tú entras en un supermercado y todo es limpio todo está envuelto en plástico nada huele no hay sangre en el suelo pero cuando te enteras de lo que hay detrás si tienes un mínimo de empatía hacia otros animales ¿qué estoy haciendo? y a mí me facilita que yo nunca he sido muy gourmet yo no soy de hacer rutas gastronómicas ni estas cosas yo puedo tirarme comiendo cosas muy sencillas toda la vida no me importa eso me ayudó pero más allá de que el sabor a mí fue esto ¿qué hago? voy a disfrutar cinco minutos un bistec y esta la va a pasar putas toda su vida que va así claro bueno eso es un gran ejemplo porque creo que uno de los temas a veces es como el efecto rebote gente que pronto ve algo terrible se queda consternada se hace de gana un día para el otro y después como no está muy preparada y la gente le empieza a decir que para qué que no hace la diferencia como que tal vez termina volviendo ¿no? y pierde como que ese momento de empatía se va como diluyendo y quedando lejos en el tiempo y rebota el problema es como tú te rodeas el problema es los amigos los amigos porque en tu casa tú puedes controlarte pero la que sabes fuera y los padres porque mi madre se pensaba que yo era anoréxico y mi padre se pensaba que era enfermo estaba enfermo y que me iba a morir es luchar contra todo eso ¿no? eres tú con una espada de esas del rollo Conan y tus padres son dos gigantes y estás ahí es un poco eso creo que es más difícil en realidad y por suerte está cambiando el contexto y cada vez es menos raro encontrarte un amigo vegano ¿no? como que hasta hace poco como que si tu contexto no te acompañaba o hasta te presionaba para que vuelvas a la normalidad como que eso es lo que tal vez la parte más difícil en todas sentir que te vas a perder algo importante que te quedas afuera o que te discriminen digamos por raro por extraterrestre pero bueno nada por suerte eso ya se está está quedando atrás en el tiempo y ya decir veganismo no es una reina y cositas de ir a cenas de amigos donde se ponen hasta el culo tú te soltas comiendo una ensalada y cuando se llega a la cuenta dicen eh aquí se divide entre todos vas a pagar 50 euros por una puta ensalada eso también eso también no ayuda ¿sabes? ahora eso sí el truco es pedirse el truco es pedirse la carta de vinos y buscar el que tenga más ceros y dices yo quiero este así se hace y todos se acojonan ah ah entonces yo digo el pago por separado sí claro voy a pagar 50 euros vale pues todos vais a pagar la masa bueno Roger muchísimas gracias tuvimos como un comienzo como medio turbulento con Margarita y Agosto interactuando de imprevisto pero bueno nada me alegro que después por suerte Agosto se fue a la terraza y Margarita se durmió y pudimos hablar un montón espero más adelante poder ver los demás libros y bueno y poder difundirlos también que está buenísimo que nada que podamos usar nuestras redes para contar lo que hacemos y también lo que están haciendo otras personas y contagiar esta posibilidad de hacer materiales que hablan de la liberación animal y de la empatía que estén buenísimos y que no se sienta como un uy ahora vas a tener que leer la nueva biblia sino como meterte en un mundo y salir transformado en breve todo lo que son los gourmets y todas estas rutas gastronómicas y de aquí unos años esto me lo comentaba mi compañera va a ser va a estar mal visto como el que fuma o el que toma no voy a decir una burbada pero va a significar otra cosa que no es lo que significa ahora y no falta mucho para eso bueno muchísimas gracias no dejen de ver el link la bio de Roger acá están mis dos libros los podemos prestar a los que estamos por acá por Buenos Aires y bueno y nada y hablaremos muchas gracias besitos todos venidos increíbles chao 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 chao